Si tú vas a buscar una vaina en un bolso y de repente te atraviesas con la vista de otro, o sea, no puede. En el pueblo de uno, tú no es que vas, o sea, tú no es que vas haciendo una amistad, pero tú conoces a la gente, o sea, tú hablas, se comunican, hay un grito, hay un llanto, hay una gente, tú hablas con esa gente. Yo recuerdo un autobús en Caracas, estábamos en Caracas y una señora le dio una epilepsia. ¿Sabes que los autobuses en Venezuela son una vaina que se llama Encaba, que no es para ser humano, es para animal, para cochino, para cabra, para cosa de esas. Porque la ventana se abre así y uno va tratando de sacar coco para poder airear esta parte del cuerpo. Y esa salsa erótica a todo volumen, que te va volviendo, tú no tienes agua parada, pero se te va a parar. Porque la salsa erótica no te va a dejar quieto. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. O sea, y tú vas, ya hay un pedo de que ya tú sientes el sudor en tu cuerpo y la lluvia. Entonces tú estás en eso, y yo me acuerdo que una señora atrás le dio una vaina y la gente empezó a gritar, ¡Paren este autobús! La sacaron. Aquí tú no tocas a nadie. Tú ves a una gente que le está dando una vaina epilepsia y la gente, ¡Disculpe! ¿Qué voy a pasar? No, porque aquí, si esa persona dice, es que él me empujó. Y yo, ¿te jodiste? ¿Te jodiste? Allá en Venezuela te dicen, a mí me empujó. Y tú dices, dos coñazos. ¿Cómo te empujas? Tú no me conoces a mí. Sacan una gilet. ¿Qué te pasa? Se jodió este peo. O sea, olvídate de eso. Allá, además, allá, allá, ¿para qué vas a hacer eso si allá no hay demanda? ¿Quién vas a demandar? Voy a demandar a la empresa en caba. Ajá. ¿Cómo vas? O sea, olvídate de eso. No existe, no hay manera. Por supuesto, bueno, no quiero, no quiero, porque les digo, sigo hablando y no quiero, pásame los videos. Quiero mostrarle, además, el video del momento de la celebración de Puerto Rico. Porque no quiero salir, pásame el tema. Qué momento especial. Y uno, el venezolano, lo ve siempre con mucha envidia. Mucho dolor. O sea, uno celebra y bendice, porque uno dice, gracias a Dios, se le cumplió su sueño. Coño, la madre de Dios, ¿por qué a nosotros no nos oyes? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tengamos? ¿Qué tienen? A Bad Bunny. Nosotros tenemos a Nacho. O sea, coño, ¿qué pasa? Entonces, voy a mostrar el momento de la renuncia y de la celebración. Por favor, el video. Buenas noches. Hermanas y hermanos puertorriqueños. Y siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al encuentro del gobernador que se estive el viernes 2 de agosto del 2019. Doce días, doce. 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 Coño, coño, doce días. Pero es que si tú te pones a ver, eso es lo normal. Esto es lo que tiene que pasar en un país. Cuando Pérez Jiménez lo tumbaron, el 23 de enero del año 1958, Pérez Jiménez durante el año le habían hecho mucha, bueno, ninguno no habíamos nacido. Pero uno sabe de historia, un poquito de historia. El señor Pérez Jiménez, el presidente Pérez Jiménez, el dictador, que bueno, se diría que ocho años más y otra cosa hubiese sido, pero bueno, se lo fueron. No pasa nada. Pasó lo que tenía que pasar. Le hicieron una cantidad de manifestaciones, no sé qué. Y cuando llegó ya diciembre, le dijeron al presidente, o usted se va o aquí va a haber un baño de sangre, y él agarró un avión y se marchó con una maletica de dólares. Que eso fue lo dicen que la millonada que se llevó, esto imagínate tú lo que se han llevado. Se llevó una maletica donde se montó un avión y se fue pa'l carajo. Y se fue y se asiló en España y murió en España. Nadie lo persiguió. Los venezolanos ni hablaban de Pérez Jiménez. Porque como fue una vaina, ¿como qué? El tipo gobernó ocho años, hizo la Universidad Central, la autopista para la Guaira, hizo el Humboldt, hizo cuantos puentes hay en Venezuela todavía, hizo un verguero. Los venezolanos ni hablaban de Pérez Jiménez, ni hablaban. O sea, yo me acuerdo de la historia moderna, nadie hablaba de Pérez Jiménez. Porque el tipo se fue, se arrancó y se fue. Vio la vaina oscura, vio los adecos arrechos, a la URD y todos esos partidos. Y dijo, vamos, no. Se montó un avión y se fue pa'l carajo y se marchó. Bueno, después empezó la democracia y todo lo que... Y ahí después llegó el chavismo y ya sabemos lo que pasó. Y uno se ha quejado todo lo que ha podido. En el 2007 fueron 100 días, 100. 100 días de manifestación que tuvimos en el 2017. Y, mi amor, ahí estuvimos así. Entonces después dicen que negociaron, que llegó el viejo al otro, que firmó con una gente, que sacó coño no sé quién, que fueron a beber una cerveza, que se fueron pa' Dominicana. Porque todos lo resuelven ahora en la isla, en pa' Dominicana y Barbados. Yo no sé por qué coño no hacen una reunión en Maracaibo. En la URU, sin aire acondicionado ni luz. Y digamos, vamos a experimentar la realidad del país. No hay luz, no hay aire acondicionado. La gente se está muriendo de hambre. Vamos a hacer la reunión. Ah, no, pero agarran pa' Barbados. Pero ojalá se los lleve una puta ola. Ojalá llegara un sonar. Y se acabó. Por lo menos se llegaban los hermanos Rodríguez y por lo menos dos menos. ¿Sabes? Una vaina de esas. O sea, ¿por qué nos ha pasado esto? No, claro. No es lo mismo, como le decía al principio, no es lo mismo de pedirle a Rosselló que renuncie que pedirle a un narco. Los narcos no renuncian. Los narcos las matan. Ustedes saben, patrón del mal. Uno tiene que ir leyendo y viendo. O sea, los narcos no renuncian. Los narcos no se entregan. Porque ustedes ven al Chapo que le acaban de zampar 30 años, cadena perpetua, dos electrocutazos en las bolas. O sea, la lista de castigos es enorme. Enorme. No va a poder ver la familia, está encerrado, no hay luz, no hay agua, no hay un coño. Un señor que mató a mitad de México, por Dios, y que tú querías que le hiciera. Y la gente que hizo derechos humanos, vayan a mamar con los derechos putos humanos. Que los derechos humanos solo sirven, solo sirven para cuando al malo lo agarran. Coño, qué de pinga, carajo. Empieza todo el mundo, los derechos humanos, los derechos humanos. Coño, tu madre, ¿por qué no hacía los derechos humanos cuando estaban matando a la gente en Cúcuta? Cuando la gente se está yendo caminando para Perú. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la ONU, la OEA? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde coño están? Imagínate tú, el otro día oí una vaina maravillosa. Si la Segunda Guerra Mundial estuviera ocurriendo ahorita, o sea, Hitler estuviera vivo con su bigotico y su medio metro de altura. El ario más ario del mundo. Yo no sé cómo los alemanes siguieron ese huevón, pero bueno, pasa. Y nosotros subimos un corajo con una verruga al tamaño de un helicóptero. Y ahí la gente lo arodaba y lo aplaudía. Y el comandante habló, mamá, mamá. Pero bueno, la fanaticada es así. Hay gente que sigue, no sé, los tiburones de la guayra y sigue ahí, presente. No ha ganado una solo ego y están, están. Dime que no. Y ahí están la gente de los tiburones. Sí, yo sé que un día de esto va a correr un milagro, va a quedar un rayo en la pelota. Y va a pasar la fanática así. Pero si hoy estuviera Hitler vivo, si estuviera hoy en la Segunda Guerra Mundial, estuviera él dominando Francia, España, Italia, atacando Londres. Ese momento que fue tan crucial en la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardeaba Londres y los ingleses tuvieron que esconderse dentro del metro, dentro del subway de Londres. Ahí la gente se tenía que meter para que no lo cayeran a bombas. Si estuviera pasando eso en estos momentos, la ONU tuviera que, vamos a sesión. Porque el señor Hitler, hay que ver sus derechos humanos y hay que ver lo que él quiere y hay que ir a negociar. ¿Por qué no lo llamamos a barbados? Para que el señor Hitler venga. Si esa vaina, Hitler hubiera dominado el puto mundo. Porque nadie le hubiera dicho, nadie en una sesión dice, vamos a matar a este hijo de puta que nos está matando a nosotros. Porque esa es la vaina que tanto respeta los derechos humanos del asesino que termina matándolos a todos y gobernando y haciéndose dueño del mundo porque hay que respetarles sus derechos humanos, pero no respeta los derechos humanos de nadie. Entonces, claro, cuando uno se compara con esto, uno le da una rechaza. Y uno dice, bueno, pero Dios no debe tener algo preparado mejor. Cuando salimos de nuestros países siempre pensamos, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Será que se detuvo mi vida? Hoy te ofrezco un plan 100% online para hacer desde cualquier parte del mundo y obtener un título aquí, en los Estados Unidos. Con mi gente de Humboldt International University. Con ellos vas a poder obtener títulos en licenciaturas, maestrías y doctorados. Además, tienen un plan de becas para los casos que apliquen. Toda la información la vas a poder encontrar en www.highuniversity.com y síguelos en sus redes, arroba High University, para entender el mundo online y poder mejorar así tu futuro. Llama ya al teléfono que ves en pantalla y síguelos, arroba High University.